¡Hey! Hola que tal amigos, mi nombre es Cristian Saucedo, en esta ocasión les traigo los 8 solos que formaron la historia del heavy metal. Antes que todo quiero aclarar que esta es solo mi opinión en base a las canciones, tú puedes escoger alguna otra y dejármelo en el apartado de comentarios, ¿sale? Bueno, una vez dicho esto, yo las acomodé considerando desde donde podría comenzar según mi criterio y según lo que yo estuve investigando, ¿Cómo comienzan? Y para hasta donde yo creo, sería lo más fundamental en el heavy metal. Una vez dicho esto, pues podemos proseguir. Comenzamos con Black Sabbath y con el solo de Nid. ¡Suscríbete al canal! Después de ellos, en el segundo, yo considero que Led Zeppelin dio gran influencia a lo que fue para partir y ir formando lo que fueron los yacimientos del heavy metal. Por eso, en esta segunda posición, yo colocaría a lo que es el solo de Stayway to Heaven. ¡Vamos ahí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo considero que Alice Cooper comenzó a formar ya lo que fue la actitud frente a los escenarios. ¡Vamos ahí! En nuestra cuarta posición, yo colocaría a lo que son la banda Kiss. ¿Por qué Kiss? Porque ellos ya formaron parte al heavy metal con lo que fue la comercialización. A muchos no les va a gustar, pero honestamente, sí dieron esa cara frente al público. Nosotros éramos, estábamos atrás y ellos se decidieron a ponerse adelante y decir, mírenme, aquí estamos y nosotros somos esto. Por eso, yo pondría en esta posición a lo que es Rock'n'Roll All Night. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Por qué? Porque ellos continuaron forjando lo que fue heavy metal con esos solos y esa forma de capturar su esencia en los escenarios. Cuando todo se veía perdido llega Judas Priest con The Eye Electric para darnos esa oficina. Esas fuerzas, esas ganas de ser heavy metal. Y en nuestra última posición y para nada menos importante les dejo a Iron Maiden con The Number of the Beast. Ese fue para mi el tema que influyó demasiado y sobre todo, como no, ese gran solo que nos llena de rabia y de querer rockear más. ¡Suscríbete al canal! Y bueno mis amigos, esos fueron los 8 solos que yo considero fueron formando al heavy metal hasta consolidar gran parte de lo que conocemos el día de hoy. Si te gustó este video por favor regálame un like para que su posición y más gente lo pueda ver. De igual forma te invito a que me dejes en la caja de comentarios que solo pondrías tú antes o después para ir sabiendo y hacer otro video con este tipo de contenido. Muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima. ¡Bye!